Parte de un próximo libro con ayuda de Hashem Todos le llamamos Papá Genealogías de los cielos y la tierra O una breve ontología del amor entre los mundos O un hipotético discurso preparatorio de Mashiach Cuando lo miras a los ojos Los ves como marco o centro de muchos rostros Que es como que se amalgamaran en su mirada Rostros que evocan a Gregorio Samsa A Antoine Roquentin A Horacio Oliveira A Hiperión de Efeso A Arthur Dent A Harry Haller A Finn Que al reunirse todos en los ojos de Papá Los vuelven túneles de Honduras insondable A los que es imposible oponer resistencia Si eres de la familia Y te cruzas con su mirada Hoy es censo de innúmeras familias de la tierra Por lo que ha cesado por completo de vestirse de cuerpos tridimensionales Todo empezó cuando él y mamá Almas jóvenes entonces Nuevas e incautas Se encontraron haciendo sus primeros pasos en la tierra Hijos de familias inmigrantes De uno en otro país Eran entusiastas en la industria y el amor Tuvieron varios hijos Les dieron respuestas sin saberlas Despertaron en ellos la pasión por preguntar Les dieron identidad Al cabo de muchos decenios de vida ardua Murieron en la tierra y se revelaron aquí de nuevo Iguales que antes pero distintos Más elaborados Mejor tallados como si fuera Y aquí no había pasado ni un instante En la tierra Sus hijos procrearon y se multiplicaron Ligaron identidad, angustia y sentido a su propia descendencia Y un instante más tarde Se reunieron aquí con ellos Con papá y mamá Y se reconocieron Y se unieron todos en un abrazo inmaterial Como que sus identidades se confundieron en un remolino en el mar Que da nueva dirección y sentido a cada gota y torrente que se les suma Papá y mamá Durante ese instante de vida terrena sin ellos de sus hijos Habían procreado aquí Más como nosotros Casi enseguida Tanto papá y mamá como quienes habían sido sus hijos en la tierra Y desde ahora cual si átomos unidos en una molécula nueva Y con ellos los recién esculpidos Que nunca se habían contaminado de diversidad Salieron a nuevas expediciones Siguiendo un hilo de conciencia luminosa Que cuando estás aquí No puedes resistirte a seguir Como la invitación hacia adentro de la mirada de papá Antes o al mismo tiempo Todos se abrazaron de igual modo Con quienes habían sido sus cónyuges en la piel previa Arremolinados a su vez con sus familias acá Que habían sido sus familias allá Desde ya más moléculas crecientes y entrelazadas En una química de muchas dimensiones Cuando vistieron nuevamente los trajes tridimensionales para la tierra La memoria verdadera licuada en texto Se volvió corazón motor de sus sistemas operativos Invisible para la conciencia en la estrechez humana No podrían reconocerse fácilmente Aunque de encontrarse seguro se amarían Se dispersaron hacia experiencias diversas Todas conexas al sentido emergente de su conexión aquí O en como un entrelazamiento obvio Que en la opacidad no se ve En la tierra fundaron o se unieron a nuevos apellidos Oficios, idiomas, naciones, filosofías, religiones Muchos de ellos constituyeron familias Y dieron a sus hijos identidad y desafío Algunos pasaron tiempos raros Adentro de una piedra o siendo ardilla O aún persona pero en culturas o condiciones extremas Y eso de algún modo incidiría en sus obra y genealogía En los textos que les constituyen en el puzzle contextual del uno Para todos los siempres hasta casi el final También aquí Pasado un instante volvieron acá Y sus fases inmateriales habían ganado luz Y traían con ellos largos textos Todos distintos Y al momento del abrazo Volaban de esos textos las letras Hacia dentro del torbellino de la familia A combinarse en textos nuevos Más complejos y profundos Que serían germen de un libro único y total Quizá alguna vez Y un instante después Vinieron aquí quienes habían sido sus cónyuges en la tierra Con sus conexiones a sus familias de aquí y de allá respectivas Y un instante más tarde Quienes en la tierra habían sido sus hijos Y sus cónyuges Y a cada paso como una sístole del abrazo Y una diástole en que todos adquirimos nuevo texto y destino Habiendo ganado para el equipaje Algún lazo de amor Los protocolos sagrados dispusieron que yo me uniera a la familia Que es el único modo de constituirme en yo Muchas generaciones más tarde Cuando los ojos de papá ya lo decían casi todo Y éramos números suficientes para que la estadística nos explicara El programa de que formábamos parte Cuando estamos acá No vemos nada Pero lo recordamos todo Me tocó ser parte de muchos de esos abrazos en Torbellino Tantos que ya sé que en cada uno están todos Son como un doble torrente colosal de información que entra y que sale de ti Letras que se intercambian con otras letras Frases, dibujos, ideas, sueños El recuerdo insustancial de tantas formas del espanto y del placer Y hasta textos que quedan flotando entre dos de nosotros Y así se quedarán Permutándose en sentidos e idiomas diversos O deshilachándose en sinsentido ojalá que poco ruidoso Durante la próxima experiencia física de ambos La estadística nos enseñó algunas reglas básicas Que todos aquí sabemos Una de ellas es que olvidamos todas estas reglas Ni bien nos encerramos en tres Como le decimos aquí a la vida terrena Porque es la vulnerabilidad total Nos encerramos en tres Como salir al exilio Como encerrarte en una habitación más pequeña que tú Ni bien naces Lo ignoras todo Y eres todo menester El torbellino de abrazo es inevitablemente más grande Y difuso a cada nueva generación Cada vez Los hilos de interconexión entre nosotros Y desde cada quien de nuestra familia Hacia sus cada vez más lados Se multiplican sin cesar Formando como una tela Cada vez más compacta y vibrante Que se dobla y se curva En varias dimensiones Para hacer lugar a más experiencia subjetiva Vivida Que se constituye ahora En texto fractal de todo Y a la hora del abrazo en torbellino Las letras y las palabras Vuelan de esos textos Diciéndose hacia adentro Hacia lo hondo del torbellino Combinándose en textos nuevos Que hay que atrapar Antes de que el torbellino se los trague O salgan volando lejos Porque es tradición Que hay que proveerse De cuantas más letras Antes de encerrarnos en tres otra vez O quedarnos por fin aquí Y hay que conseguir letras Que digan cosas buenas Pobre del que se clava Con letras malas Que se le cuelan después En el traje de tres Nuestro tiempo aquí Sabe infinito Es increíble todo lo que puede entrar En un único instante Especialmente dentro de la familia Todos nos conocemos Y reconocemos Y nos interconocemos Instantáneamente con los nuevos El interreconocimiento aquí Es una experiencia muy variada Va desde el dolor infinito Por lo irreparable Hasta que casi al final se olvide Hasta la gratitud Y el placer Por toda sincronía de bien Pon por caso Alguien que se unió A nuestra familia De aquí En la generación Más reciente de la tierra Donde le tocó Ser hijo de uno de nosotros El mayor objeto De esa relación Es multiplicar amor Si al cabo del tiempo dado El balance es de desamor El reconocimiento Entre ellos aquí Será vago Difuso Débil Y todas las conexiones Que les rodean Los sentirán Y el daño De ese amor desperdiciado Se integrará A los trajes de tres De ellos dos Y en resonancia De todos quienes De la familia Vuelvan a vestirlos Y será fuerza de oscuridad Para los hombres En la tierra De modo que Hay que hacernos De letras buenas Constituirnos Constituirnos De letras buenas Resultar serlas Letras como las del uno Simple y único Que se pronuncia En letras Para crearnos Experiencias fractales De sí Y prodigarnos amor Cuando las letras Que traes contigo De una experiencia De contracción En tres dimensiones Son en conjunto Más malas Que buenas En general Emerges del abrazo Entorbellino Con más letras Malas todavía Y menos letras Buenas Que entre todas Escribirán El hilo conductor De la continuación De tu camino O tu próximo Traje de tres Pero si más allá De la experiencia Que te haya tocado Traes contigo Cantidades enormes De amor dado Y tus letras buenas Entonces Atraerán Como ellas Más y más Y dejarán A las letras malas Sin asidero En tu genealogía Por eso Quien en la tierra Adquiere Un mínimo De luminosidad De conciencia Y elabora Su sofistica Su capacidad De pensar Si tiene también Suerte Y advierte algo De ahí en más Solo se desvive En prodigar amor En todas sus formas O en cualquiera De ellas Hay Hay un camino Para cada quien Lleno de elecciones En las que Lo puro Y lo impuro De la conciencia Se mezclan Lo que En la tierra Es inevitable Y De ahí Los textos De cada quien Acá En el Pequeño Abrazo De torbellino En que voy Hondo Dentro del Gran torbellino De la familia Hay también Alguien que una vez Fue inquisidor Y alguien Que la última vez Fue soldado persa Y ambos fueron También hebreos Alguna vez Como yo Por fin De nuevo En las últimas mías Y aprendí Y aprendí a aprovecharlas Para esculpir La cualidad De hebreo También En el Yo que resta De mí Cuando retorno Aquí O Vengo De visita Irregular A medida Que vas Envejeciendo Acá O sea Que te vas Volviendo Como papá Y quien Te mira A los ojos Los ve Marco Un centro De muchos Rostros Desde los que Miraste Alguna vez Como en esos Dibujos En que ves A dos señoritas Random En un banco De plaza Pero Entrecierras Tus ojos Y ahora ves Uno o más Rostros Que reconoces Y no hay Plaza Ni señoritas La conciencia De ciclos En una Espiral De enriquecimiento Expresivo Hacia el uno Empieza A desbordar También Hacia tu Conciencia 3D Y entonces Ya no buscas En la tierra Sino los cielos Y solo De como Logras Evocarlos Y traerlos A tu realidad Solo de eso Hablas Y pides E intentas Advertir Y reclamas Y ya de viejo Aquí La vida Bajo los techos De la tierra Se te hace Insípida Como que nada Llega Siquiera Hasta donde Tú consentirías Apenas Empezar Al cabo De ese Instante De acá Que allá Se te hace Eterno Vuelves aquí Y te miras En los ojos De papá Y te deslizas En el túnel De sus evocaciones Hasta que tocas Esa conciencia De haberse vuelto Ancestro Mítico De numerosas Genealogías De la tierra Censo De familias Que por muchas Generaciones Emulan Caminos Que legó Una tras otra Vez Que estuvo Encerrado En tres Hasta la depuración Y la transparencia Mágica De la conciencia Que te guía Que te guía A ser Vida Tras vida Terrena Continuador De ti mismo Potencia N más uno Que le sigue A la potencia N que dejaste Siendo otro Multiplicando Balances Estadísticos De buen amor Y reflejándolos En el detalle De cada una De tus vidas E igual Acaso No te llevará Hacia la completitud Providencial De papá Tu genealogía Pero Ya sabes Que el desafío Consiste En llegar A amar En la tierra Como amas Aquí Y en salir De aquí Al traje De tres Que te toque Munido De una señal Que te lo recuerde Entonces Entiendes Y no olvidarás Más Que claro Está Todo esto Que te acabo De decir Vale Para todas Las etapas Y las oportunidades Y los giros Que tienes Ante ti En la dimensión De una sola Vida terrena También Como esta Que sé Que vives Ahora mismo Porque me estás Viendo O escuchando O leyendo Entiendes Que Mientras Aún Respires Se trata Al fin De prodigar Amor En cuanto Eres Y haces Aún Bajo Las condiciones Menos Propicias Confiando En que El uno Multiplicará La apuesta Por ti Sabiendo Que en Última Instancia Nada más Tiene Sentido Cocinar Escribir Libros Criar Hijos Expresar Gratitud Bendecir Cultivar La tierra Pueden Y suelen Ser Actos De Amor Sepultar A Faraón Y sus Milicias En el Mar Rojo Fue Oportunamente Un acto De Amor Del Uno Para Con Su Mundo Diverso Mamá Está También En Los Ojos De Papá Cuando Los Miro Sereno Ahora Y En Los Ojos De Mamá Y En Los Ojos De Papá Cuando Soy Yo Quien Uno A Ellos Los Míos Están Los Ojos De Todos Mis Papás Y Mis Mamás De Mis Nacimientos Terrenos En Una Dirección Del Zumb Fractal Y De Todos Los Que Me Identificaron Y Amaron Por Alguna Vez Y Me Llamaron Papá O Mamá Sobre La Tierra En El Otro Los Los Puentes Entre Cada Par De Ojos Y Los Míos Tienen Cada Uno Sus Propias Luminosidad Y Gama Cromática Que Es Como Una Codificación De Las Letras Que Nos Enlazan De Los Textos Que Nuestras Relaciones Escribieron Cuando Tuvimos La Oportunidad De Prodigarnos Amor En La Tierra Para Multiplicar Y Dar Vida Al Amor Aquí Más Hondo Aún En La Misma Conexión Se Iluminará Con Todos A Quienes Me Unió Relación De Amor Alguna Durante Los Tiempos Que Viví Encerrado En Tres Parientes Amigos Parejas Mentores Discípulos Personas Amables Cuyo Nombre Nunca Supe Y Recuerdo Así Si He Logrado Ya Abrir Esa Última Puerta Terrena También Hasta Todos Los Círculos Que Me Tienen Por Centro Posibles Poblados Aún Por Alguien A Quien Llamar Prójimo Y Amarlo Ahí Como Yo Mismo Soy Aquí Que Es Como Se Puede En La Tierra En General Tienen La Impresión De Que La Idea De Mashiach De Redención Y Entonces Un Mundo Que Es Todo Bien Tiene Que Ver Solo Con Ellos Que En Todo Caso A Nosotros Nos Da Lo Mismo Todas Las Generaciones De La Tierra Han Herido De Odio A Las Almas Ancianas De Espanto De Deslealtad De Desamor Van De Entre Nosotros Los Más Pulidos Y Hábiles De Portar Consigo Conciencia Cierta Los Que Podrían Fácilmente Despejar Todos Los Sesgos Y Y Los Energúmenos Son Casi Siempre Mayoría Es Como Que Junto A La Proliferación Bendita De Hombres De La Tierra Y De Almas Esculpidas Por Las Parejas Que Ya Se Quedan Aquí Cuando Las Almas Se Visten Allá De Hombres Acaso El Dolor De La Transición La Vulnerabilidad Repentina Los Condicionan A Perder Prevención Moral A Ser A A Malos Amar La Muerte Contra El Regalo De La Vida Que Da Más Vida Acá En La Jerusalén Sutil No Duele Menos Que En La Propia Jerusalén Terrena Lo Que Se Hacen Allí A Sí Mismos En Las Moradas De Muchas Familias De Aquí Duele Lo Que En Las Moradas Terrenas De Sus Ambas Genealogías Se Están Auto Infligiendo Por Necios Y Fíjate He Forjado Caminos Y Procreado En Travesías Diversas En Muchos Puntos De La Tierra En Muchas Versiones De Humanidad Cuando Se Hacen Daño Todos Ellos Me Duelen Y Todos Ellos Duelen En Cada Abrazo De Torbellino Familiar Aquí De Que Soy Parte Porque Suben Como Letras De Oscuridad Que Se Interponen Entre Nosotros Debilitando Los Vínculos De Amor Historia De La Humanidad Aquí Todo Esto Nos Duele A Cada Vez Más En Todas Las Familias Sobre Todo A Los Viejos Reclamamos Que Hagan Shalom En La Tierra Que Dejen De Bloquear El Shalom Que Merecemos Aquí La Geulá De Los Hebreos La Redención Completa Que Piden Los Sensatos En La Tierra Solo Se Activa Por Amor Es Que Un Ángel Mensajero Venga A Reclamar La Presencia De Papá Y De Otros Como Él En Familias Vecinas Cuando La Descendencia Terrena De Alguna De Las Familias Está En Problemas Severos Y Hay Que Despertar Misericordia Sobre Ellos Entonces Papá Y Sus Colegas Los Que Saben Amar Más Que Nadie Actúan En Plegaria Que Es Como Aquí Podemos Actuar Y A Veces Con Ello Basta Y La Ayuda La Inflexión Esperada Llega Cuando Llego A Ver Todo Del Modo Que Me Es Con Natural Desde Mi Origen En El Que Estoy Protegido De Todos Los Ruidos Que Traje Conmigo De La Tierra Que Es En Lo Hondo Del Túnel Cognitivo Que Sigue Hacia Dentro De Los Ojos De Papá Y Mamá Los Puentes Luminosos Entre Cada Par De Ojos Que Encuentro Y Los Míos Tienen Cada Uno Como Ya Dije Sus Propias Luminosidad Y Gama Cromática Que Es Como Una Codificación De Las Letras Que Nos Enlazan Se Ven Tan Claro Las Diferencias Hay Que Los Forman Fueran Casi Transparentes Sobre El Fondo De La Noche Los Hay De Púrpura Espeso Verde Oscuros Verde Luminosos Amarillos Rojos Azules Los Hay De Luces Que Varían En Vasta Gama Con Hasta Chispazos Distribuidos A Su Largo Que Son Casi Los Campeones Salvo Allá Lejos Mucho Más Perfectos Los Puentes Blancos Algodonos Y Brillantes En Sus Flancos A Cuyo Cabo Descubro Los Amores Más Grandes Y Elaborados Aquellos En Que Ambos Lados Del Amor En Algún Punto Del Camino Aprendimos A Darnos Enteros Y Vestimos A Lo Humano De Divino Esos Amores De Todos Los Tipos Que Construimos De A Más De Uno Nuestras Vidas En La Tierra Con Tanta Inversión Y Tanta Fe Buena Que Excedieron La Prescripción De Su Encierro En Tres Dimensiones A Irrumpieron Nos Acompañaron Cuando Volvimos Y Siguen Manifestándose Aquí Mis Amores Terrenos Que Perviven Aquí Se Manifistan En Puentes De Belleza Inefable Entre Los Ojos De Quien Amó Allá Y Aún Ama Conmigo Y Los Míos Esos Puentes Son Del Cual Proporción Del Color Que Empáticamente Refleja Todos Los Colores Y No Absorbe Ninguno Tienen Color De Inauguración Desde Aquí No Se Ve Lo Que Pasa En La Tierra Pero Se Siente Parece Que Los Encerrados Ahora En Tres Estáis Destruyendo Todo Prender Fuego La Tierra Enciende Fuego En Los Cielos Ahora Tú Debes Saber Lo Más Importante Que Aprendí De Papá Solo El Amor Resta Al Fin Toda La Historia Humana Es Solo La Epopeya Del Amor Divino Manifestándose En Cada Bit De Cada Capa De Lo Posible Cada Vez Que Llego Aquí De Un Encierro En Tres Cuantos Más Puentes Blancos Se Agregan A Mi Experiencia Del Abrazo En Torbellino Más Feliz Soy Para Siempre Hacia El Yalón Perfecto Conmigo Mismo Justo Antes Casi Al Final De Todo Cuando Blanco Sea Todo Lo Que Veo Y Yo También Me Veo Blanco Y Ya No Hay Sino Blanco Uno Todo Hoy A la Hora Del Atardecer En Tu Cielo Intenta Ver El Atardecer Que Yo Veo Mientras Recibo La Bendición De Papá Y Mamá Y Me Apresto A Partir A Pintar La Tierra De Ese Blanco Un Crepúsculo Que Es Todo Poesía En El Que Cada Trazo Es Escritura De Amor De La Mano Del Uno Distinta De Ninguna Nunca Antes Ni En Otro Lugar Que Donde Estás Parado Y Lo Que Dice Resuena Con Lo Que Te Dice La Torá De Hoy Con Lo Que Indican Los Astros Con Lo Que Te Salió En Una Tirada De Tarot Y Hasta Con Lo Que Soñaste Anoche Que Las Líneas Y Colores De Tu Crepúsculo Te Certifiquen Todo Lo Que Te He Contado En realidad No Lo Escribí Para Ti Sino Por Pura Esperanza De Así Recordarlo Mañana Ya Sabrás Si Lo Logré Si haut Si Un Or D L Ok Lo Gracias por ver el video.